Los Ángeles, Estados Unidos, F. La Academia Latina de la grabación anunció hoy que J. Balvin, el David Aguilar, Jorge Drexler, Cani García, Mon Laferte, Natalia Lafourcade, Víctor Manuel, Vándalo Recoditos y Sebastián Diatra son algunos de los artistas que actuarán en la ceremonia de los Latin Grammy. La organización también confirmó en un comunicado que la cantante Halsey se subirá al escenario del MGM Grand Garden Arena, de Las Vegas, Nevada, el próximo 15 de noviembre, al igual que Ángel Aguilar, Pablo Alborán, Karol G., Carlos Vives y Maná, previamente anunciados. La actriz mexicana Ana de la Reguera será la presentadora de la ceremonia junto al cantante Carlos Rivera. Nominaciones del colombiano J. Balvin parte como el gran favorito en la 19 edición de los premios Latin Grammy, con un total de ocho nominaciones, mientras que la española Rosalía cuenta con cinco candidaturas, el David Aguilar, Jorge Drexler, Cani García, Natalia Lafourcade y los productores Mauricio Rengifo, y Andrés Torres obtuvieron cuatro nominaciones cada uno. El grupo mexicano Maná recibirá el premio Persona del Año 2018 en una gala que se celebrará en la antesala de los Latin Grammy. De esta forma, será el primer grupo en ser nombrado Persona del Año por la Academia Latina. El grupo mexicano Maná recibirá el premio Persona del Año 2018 en una gala que se celebrará en la segunda campaña Dominicana.